Este fragmento fue tomado de un stream de Mao realizado hace un tiempo. Si te gustaría ver los directos y participar en ellos, puedes encontrar el link en la primera línea en la descripción. Ir a los streams es un apoyo increíble para su canal. Todo el público pone GTA, güey. Es el de GTA. Bueno, ya está. El GTA siempre se ha caracterizado por el extenso de sus temas. Podemos tardarnos horas hablando de su cronología tan rebuscada, o de los misterios que le han acompañado desde su salida al mercado. Pero, sin duda, una de las partes fundamentales de cualquier juego que se haga llamar Grand Defaulto tienen que ser las misiones. Porque sí, hay personajes memorables que hasta... Eso es todo. Pues a lo mejor para emotes no, porque me gusta poner puras mamadas, güey. Pero para otra cosilla, o sea, luego a lo mejor... De que te diga, hazme a la de la película de Goofy 2. A la muchachona, la alternativa. Acá con unas nalguillas así prominentes. Acá un bikini apretado. Ahí sí puede ser. Ahí sí puede ser. Hasta el día de hoy son recordados. Y hay historias tan interesantes que se han vuelto parte de la cultura. Pero la parte que más se ha quedado con los jugadores son las misiones. Porque sí, hay personajes tan memorables que hasta el día de hoy recordamos. Y hay historias tan interesantes que se han vuelto parte de la cultura. Pero la parte que más se ha quedado con los jugadores son las misiones. Pues al fin y al cabo, son el motor que mueve la trama y hacen crecer a nuestros protagonistas en este alocado mundo. Y al tratarse de una saga tan irreverente y exagerada. Muchas de las misiones que nos hemos topado a lo largo de los años han sido extrañas, violentas, crudas, graciosas, misteriosas. O en definitiva, muy frustrantes. Por eso es que el día de hoy venimos a presentarte algunas de estas en un iceberg. Mucha intro, la verdad. Así que pónganse cómodos porque este es el iceberg de las misiones. No quiero ser grosero, pero mucha intro. Oye, esa es la calidad del video. Oye, oígame, baje ese un gameplay. Más 1080, güey, está todo pixeleado. ¿Qué pasó ahí, mi estimado, acá entre geeks? ¿Qué pasó? Como que este gameplay está medio pixeleado, güey. Señora Phillips. Trevor es uno de esos personajes tan icónicos en la franquicia que cualquier cosa... Dicen que 1.25 cuajará. ...que lo rodee de interés para los más aficionados de la saga. Y a la hora de llegar a esta misión de extraños y locos, donde al ingresar al remorque de dicho personaje, nos podemos topar con nada más ni nada menos que con su madre. La cual de manera muy despectiva se dirige a su hijo, pidiéndole que le lleve un camino en cierta medicina para curar su supuesta enfermedad. Pero, sinceramente, la medicina es más para utilizarse como una especie de psicoactivo. Le está dando enalgaritas. Luego de una serie de acusaciones e insultos, Trevor colapsa en llanto e implora perdón a gritos. Por unos instantes, madre e hijo se abrazan, mientras la señora Phillips trata de calmarlo hasta que, cansada por su comportamiento, la mujer patea a Trevor y le exige que le ayude, alegando que es una mujer anciana sin seguro, básicamente chantajeando a su hijo. Trevor cree que le pide dinero y se lo ofrece, pero su madre responde que ya no es una mujer de la vida galante y la falta de dinero ya no es un problema. La mujer explica a su hijo que necesita de Ludamol, una medicina para alivianar sus dolores de huesos. Un tanto emocionado, Trevor grita que eso puede hacerlo. Tras darle unas últimas instrucciones y antes de que se marche, la señora le dice que le busque un hombre si llega a encontrarlo, ya que le hace falta una figura paterna, lo cual causó enojo en Trevor. Al iniciar esta misión, la caravana de Trevor queda cerrada. A partir de ahí, hasta que se consiga la furmoneta de este medicamento en cualquiera de los posibles puntos en los que está. Cada vez que Trevor se acerca a su caravana, se oirá la voz de su madre preguntándole si ya ha conseguido la furgoneta de medicina y luego gritándole que es un inútil bueno para nada y que es hora de que haga su trabajo. Trevor dirá al aire que no se anima a entrar, pues está muy enojada y no se puede entrar a la caravana de Trevor hasta que se encuentre la furgoneta. Solo al completar dicha misión es cuando nos podemos dar cuenta de qué tan mal está la cabeza de este personaje. Pues no solo se nos deja ver en todo el juego que su psicopatía es un punto fuerte en sus trastornos, ya que al entregar la furgoneta y entrar al remolque podremos ver que su madre no está. Y este personaje empieza a llorar tan desconsoladamente que nos deja ver ese lado sensible en un personaje completamente loco. La alucinación de su madre posiblemente se deba que la extraña o algo similar, pero fue algo muy fuera de lugar que esta misión nos presentara un Trevor más controlado y sobre todo... ¡Ey! Saludas, Kirukuri. ¡O sea que qué, la mamá! O sea, el accidente, ¿no? Es que el típico del accidente no fue tu culpa o algo así, güey. ...un Trevor con falta de cariño. Sin duda, una de las misiones más crudas que nos deja ver la saga GTA y sin tener que recurrir a la violencia. Los sepul... ¡Holy shit, güey! Amigos, yo la verdad creo que Trevor es un gran personaje del GTA V. O sea, diría que está muy chingón. Pero yo no veo mal... Yo no veo mal que el final canon de GTA V sea donde ese güey se muere porque así como está chingón, así también es un hijo de puta, güey. Es un hijo de puta, güey. Es... O sea... ¡Cabrón! Es un hijo de puta que merece morir, güey. ¡Es un hijo de perra, güey! ...sepulcros. Los sepulcros es la vigésimo sexta misión del GTA San Andrés. Dicha misión que hacemos para Sweet, el hermano mayor de CJ. En esta misión desarrollada en la Ciudad de Los Santos, veremos al empezar a CJ saludando a su hermano afuera en Grove Street. Entonces le contará que Tempeni ha dicho que en los sepulcros se está haciendo un funeral al traidor que Carl asesinó en la guerra de bandas, en donde todos los vallas originales estarán, incluyendo al líder Kane. Me da un chingo de risa que en las cinemáticas del GTA te ponen un chingo de... de Grove Streets que... que ni salen en el juego, güey. O sea... nomás salen estos... estos... no, hasta falta uno. Salen tres, güey. Este, este y otro cabrón que no está. Pero en toda la cinemática salen un chingo, así que quién sabe qué verga, güey. Mientras conversan esto, varios miembros de los Grove Street llegan. Sí, sí, sí. Sí, sí. Están desacuerdo en hacer un tiroteo en el cementerio, a lo que Sweet lo compara con el ataque al funeral de su madre y dice que se vengará finalmente de ellos. Antes de ir a la misión se tendrán que hacer pequeñas cosas un poco relevantes, como tener que buscar miembros de la banda para poder reclutarlos y llevarlos al tiroteo. Esto para que el enfrentamiento sea mucho más fácil y las posibilidades de que todo salga bien sean mucho más grandes. Es aquí cuando al terminar de hacer esto nos vamos a dirigir hacia dicho funeral en el cementerio. Al llegar, no se pensarán dos veces lo que van a hacer y se comenzará a desarrollar un fuerte tiroteo entre estas dos bandas. Hasta aquí todo normal, pues en este tipo de juegos y más concreto en el San Andrés es como una serguerra de bandas. Pero lo fuera de lugar en esto radica en que se está haciendo en un cementerio y más en concreto en un funeral. Al jugar la misión por primera vez y sin pensar bien en lo que hacemos, tal vez no nos demos cuenta de la crueldad de este asunto. Pero como vimos en la cinemática con CJ, incluso esto es algo muy fuerte para él y solo fue que cambió de parecer cuando su hermano comparó esta situación con la que vimos al inicio del juego en el fundador. Güey, yo nunca lo vi tan raro, güey. O sea, es que el puto GTA es pura loquera, güey. O sea, que... No sé qué... Pues qué esperaban, güey. No mames. Si es pura pinche loquera el GTA. Yo no lo vi tan raro, güey. O sea, obviamente... O sea, ya de por sí es una balacera. Ya es una locura, güey. Ya desde ahí ya es una locura, güey. Es un funeral de su madre. Al hacer una masacre en masa en un cementerio, podemos decir que la saga GTA no se guarda nada y es capaz de mostrar mil y un cosas poco éticas y fuertes a los jugadores. Pero en verdad, fuera de todo este tipo de misiones son las que más se disfrutan por algún extraño motivo, pues son las que más frenetismo tienen. Aún así, esto no se escuda a que sin duda es una misión extremadamente cruda. Las misiones de Catalina. Esas son sexys. Para los que vienen jugando esta saga desde los inicios, podemos ver que este personaje debutó como un antagonista en el GTA 3, siendo la novia del protagonista la cual lo traiciona nada más al iniciar el juego. Pero en los pequeños pueblos a las afueras de los santos, esta mujer se nos es presentada como la prima de César Vialpando, el novio de la hermana de CJ. Cuando estos dos... Ey, ¿qué onda? Muchas gracias. Yo sigo triste porque no me fuiste a visitar a mis nieves en Midtown. Pues date viva la caca en el año. Es que cuando fui a Midtown ya eran las 10 de la noche. O sea, ya, aunque quisiera darme la vuelta, seguro ya habían cerrado. Pero iré. La próxima que vaya a Guanatos, iré a Midtown. Saludos a... Laivan x Laivan. Muchas gracias. ...personajes se conocen por primera vez. Se nos deja ver que Catalina es una mujer algo parecida a Trevor de GTA V. Pues ambos están locos y no dudan en las sumar a quien sea para obtener lo que quieren. Y esto se nos deja ver con mucha más fuerza las misiones que nos presenta el personaje. Pues en dichas misiones de robo se nos dejará ver al completo de lo que es capaz. Desde robar un camión cisterna en frente de los dueños y obligar a Ciella a conducirlo hasta las afueras del pueblo para poder venderlo. Hasta entrar en una persecución de cuatrimotos a unos asaltantes solo porque le ganaron el lugar donde ella iba a robar. Sus misiones para todos aquellos que nos pasamos este juego sabemos de sobra que son de las más surreales y tediosas de todo el título. Pues estar soportando todos sus gritos y insultos solo por chocar o tener un pequeño error en la misión es algo frustrante. Sumándole que todo el juego se la pasa marcando el protagonista ensinándole que ya encontró a alguien mejor que él que la ama. Y sin mencionar las cinemáticas donde solo tortura y amenaza al jugador porque su amor no es correspondido como ella quisiera. Amigos, digan lo que quieran de Catalina, güey. Pero ese tipo de mujeres son las que más te enganchan, cabrón. Esas son las que te enganchan, cabrón. No me jodas, güey. Las que te enganchan y ya no puedes salir de ahí, cabrón. Solo nos deja un personaje castrante con misiones que lo son aún más y sumarle que pueden fastidiar al jugador por llamada de vez en cuando hacen que este conjunto de misiones sea una de las más insoportables de todas las áreas que te hagan. Y lo peor del caso es que estas son obligatorias para poder seguir con el juego ya que si no las hacemos no podremos avanzar en la historia. Este puesto también se le quedará perfecto a cero. Otro personaje de este juego pero las misiones de este sujeto son opcionales. Ey, saludos, craquencito. Gracias. Y gracias a esto muchas ni siquiera las hicieron quitándose un peso de encima por manejar tanto juguete a control remoto. Se podía matar. Gracias. ¿A quién? A mí. Huevo Alien. Este es uno de los misterios de GTA V que más han dado de qué hablar desde su salida. Que se cree que el huevo de Alien es... ¿Cómo que son opcionales? Sí, dijo que son opcionales. Las de Catalina no son opcionales, güey. O escuché mal. No, las de... ¿Quién dijo? ¿Quién dijo? Las de cero son las opcionales. Las de cero son las opcionales. Las de Catalina son obligatorias. ...incubado situado bajo el agua frente a la costa de los muelles del sonar. El huevo está basado en el que aparece en la película Alien. Algunos creen que el extraño objeto es una especie de huevo. Lo que se puede deber es a la forma del objeto dependiendo del ángulo del que se mire. Sin embargo, se ha aceptado ampliamente que el objeto es de hecho una almeja gigante aunque el huevo en sí mismo apenas se parezca a una. Después de que las búsquedas en el juego fueran inútiles, los jugadores empezaron a buscar en los archivos y encontraron un huevo real. Pero, ¿por qué rayos hacemos mención de este misterio si el iceberg va de las misiones y no de este tipo de cosas? Pues, muy fácil, querido amigo. El huevo alienígena se utilizó en una misión oculta en el online. Después de comprar un búnker y completar 600 carreras de suministros, si completas una carrera de suministros, entre las 9 y las 11 se activará una carrera de suministros oculta. Tu personaje online llegará a un ovni estrellado con este huevo en el centro. Al recoger el huevo se activará un grupo de alienígenas que gritarán antes de desaparecer. Recoger el huevo también da al jugador una recompensa en efectivo al completarlo. Y es justo aquí con... ¿Eso es real, güey? Nos ponemos a pensar que tal vez esta misión estuvo pensada para algún punto del modo historia. Pues, como se mencionó, su modelado estaba desde el juego base antes de que el online fuera lo que es actualmente. Y todavía nos deja más preguntas al saber por qué esta misión es tan difícil de acceder. Posiblemente no estaba programada para que saliera a la luz tan pronto. Pero cuando se trata de la dedicación de las personas y más en concreto de los jugadores que ni los desarrolladores sabían que seguían en el juego. Pero en sí esta misión nos reveló el secreto de uno de los misterios más grandes que envolvían a la saga GTA en general. Pues este tema de los alienígenas se viene viendo desde los primeros juegos de Rockstar. Y la inclusión de una misión donde se nos dejen ver estos seres y un objeto muy extraño es una de esas cosas que no esperábamos que nos dieran en el juego y que quizá jamás imaginamos toparnos. Está chida la misión. La meten en Halloween, güey. Nunca la he jugado. Lo más interesante que me ha pasado en el GTA es que caiga nieve cuando es Navidad, güey. Ese es mi mayor... O sea, mi mayor punto de interés en el GTA Online, güey. Misión del asteroide. ¡Guau! Creo que deberíamos de jugar GTA V más seguido. O sea, así como durante algún tiempo el GTA San András fue un main de mi canal de que jugar normal, jugar misiones, meterle mods y tal, siento que deberíamos jugar GTA V o sea, más de vez en cuando de que de repente prender Steam de GTA V y meterle mods y ver qué rollo. O prender y comprar cosas, tunear coches, hacer carreritas y tal. No tanto como la típica de jugar con mucha gente y todos glitando en llamada, sino tal vez como que yo solo, como que probando mods, probando pendejaditas y así. Porque aparte, antes no me gustaba mucho jugar GTA V porque no mucha gente tenía el GTA V para PC porque como que les era difícil de correr, yo recuerdo. pero ya pasaron un millón de años y al día de hoy ya mucha gente está muy interesada en la comunidad de mods de GTA V, güey. Hay compus que en su momento, o sea, que ahora son, ahora se consideran sencillas y ya corren el puto GTA V, güey. Aunque sean gráficos de mierda, güey, pero lo corren, güey. Pero en su momento cuando recién salió, solo las compus más vergas te corrían el GTA V. ¡Saludos para Webist! ¡Muchas gracias y curva Becher! Puedes jugar misiones pero no con tanta gente. Ajá, o a lo mejor hacer golpes con Uriel, Publo, Late. Podría ser divertido también. Puedes jugar el GTA V o online pero misiones también. Es verdad. Pero no con tanta gente. Suena, suena entretenido, güey. Este es nuevamente uno de esos misterios de GTA V pues el asteroide se puede encontrar en los archivos del juego con el siguiente nombre y este puede aparecer a través de los entrenadores. Una vez engendrado parece ser enorme, más grande que el jugador. ¿Entrenador? ¿Los trainers? Nunca le había dicho entrenador al trainer porque es ese tipo de palabras, güey que suena raro cuando lo traduces porque según yo hasta cuando ves el tutorial de cómo bajarlo dice ¿Cómo bajar el trainer de GTA? Jugador por lo que puede aplastar al personaje así como a los vehículos que tenga la mala suerte de encontrarse en su camino. También se menciona en Weasel News que afirma que pasará de largo. Los jugadores han elaborado varias teorías sobre la presencia del asteroide en los archivos y la más sonada es la que sugiere que una vez hubo una misión beta que tuvo lugar en el espacio. Se presume que esta misión habría estado relacionada con la misión secundaria inducida por las drogas que tiene Michael. Algunas personas creen que el asteroide no estaba destinado a ser utilizado en la misión secundaria inducida por las drogas y en su lugar se había encontrado en un cráter. Dado el mal estado del asteroide hay rumores de que en el espacio exterior junto con los asteroides y todos a su alrededor aparecerán en un futuro DLC para el GTA Online. Los rumores también sugieren la presencia de naves espaciales y ovnes controlables dándole toda una nueva vida al juego y a las misiones que podemos ver en el online de GTA V. Pues esto puede ser todo una... Bueno, pero ¿por qué le va 5 FPS el juego? ¡Ey! ¿Qué onda? ¡Aldar! Un saludo para ti y para tu novia Alexa y felicidades por los 4 años de relación. Muchas felicidades. Y aún estamos a cumplir 4 años de relación y quiero darle este regalo de un saludo de usted. Lo amamos mi licenciado Muchas felicidades. Espero que duren un millón de años más si se puede. Un abrazote. Una revolución en la manera que jugamos algún juego de la saga GTA ya que indirectamente siempre han estado insinuando cosas del espacio con todo el tema de los alienígenas pero jamás se nos había planteado la idea de poder realizar misiones en este lugar. Sin duda... Oigan, ¿este güey se estará cogiendo una inteligencia artificial? ¿O si se llamará así su novia? ...a lo que significa este asteroide dentro del juego nos abre muchas de las puertas a poder probar nuevas misiones en el juego teniendo una trama mucho más futurista intentando algo nuevo en la saga. El último. ¿Qué? ¿Eso qué? Si todavía le falta un chorro ¿cómo que el último? Es casi imposible olvidar aquel mito de GTA San Andrés que hablaba sobre la existencia de pie grande en el juego. Y es que en realidad este mito fue uno de los más sonados en todos los juegos pues este junto a... Saludos al Moreno Uriel gracias. ...los alienígenas son los que más videos en YouTube tienen. Y no es de extrañarse pues a la gente le gusta este tipo de cosas y ciertamente nos incluimos ya que en los años dorados de Loquendo era normal vernos horas y horas de videos que hablaban sobre este ser dando como pruebas montajes y videos falsos creados con mods e incluso aquellos que hasta comparaban el mapa del juego y las texturas de las piedras y árboles con pie grande. Como sabemos todo esto es falso y pie grande jamás existió en GTA San Andrés. Lo único que podemos hacer para encontrarlo es instalar un mod y así al fin dar con él. Pero esto hizo que Rockstar no se quedara con los brazos cruzados y decidió implementar ese misterio en su saga más actual pues al completar el juego al 100% con Franklin se nos va a desbloquear una misión nueva en la cual Franklin se encuentra con un extraño hombre con equipo de caza que dice que está tratando de cazar a algún sasquatch. Nuestro protagonista Siento que eso fue un muy bonito guiño güey a todos los misterios del San Andreas güey es una misión que está toda lucín güey así pero pero es como un guiño bonito así de que mira güey mira si está a pie grande güey entretenente mira juega a pie grande güey Sí entonces buscar también a las criaturas después de escuchar a alguien gritar de dolor después de que el hombre disparara algo que decía ser el pie grande después de localizar a la bestia Franklin lo persigue y logra dispararle cuando este supuesto pie grande se detiene tras recibir el disparo la criatura le pide a Franklin en inglés que le dispare de nuevo entonces Franklin le quita la cara al Bigfoot que resulta ser una máscara que lleva un hombre con traje que actúa como si realmente fuera un Sasquatch técnicamente no hicieron este misterio en una forma de misión pero a medias ya que en realidad muchos esperaban poder encontrarse con este monstruo de forma real y no como un hombre disfrazado ya como mención honorífica podemos decir que en las misiones de los peyotes podemos encontrar uno el cual nos transfiere en pie grande otorgándonos habilidades que tendría este raro ser No mames qué mision es esa que nunca la hice güey what the fuck a la virga nunca hice güey nunca hice esa misión güey cuál es esa güey debes comer 27 peyotes debías tener casi el 100% del juego es al terminar el juego al 100% no pues con razón güey holy shit este perro el cual es un labrador retriever aparece en las misiones de Doom Wesley la única persona con la que el perro entra en contacto es Franklin quien evidentemente es el único que puede verlo y comunicarse con él aparece por primera vez en Bigwood Hills Franklin sigue al perro a lo largo de su camino de tierra hasta donde se encuentra Doom colgando por las líneas de su paracaídas en un árbol y parece haberse quedado atascado ahí desde un salto anterior la interpretación de Franklin de los ladridos del perro había indicado que Doom estaría en el árbol después de que Franklin ayuda a Doom a desenredarse el perro desaparece sin explicación pero luego aparece en riesgo no calculado donde en circunstancias similares Franklin encuentra al perro ladrando esta vez cerca de la presa de la NAC güey porque le habló con la Engworth al perro que igualado saludos al Charlie Phantom muchas gracias este es mi primer recarga de bits le puedes poner pausa al video es que tengo que hacer un mandado y gato y mano va a estar cabrón saludos para el Strapberry Heart muchas gracias saludos a ti y a tu novia el perro lo lleva al borde de la presa donde está Doom preparándose para saltar de la presa sin paracaídas Doom luego salta del borde de la presa y muere al impactar con el suelo y el perro desaparece una vez más curiosamente no se da ninguna explicación para el perro o sus habilidades su destino es ambiguo para el resto del juego al parecer el fantasma del perro está actuando como el ángel guardián de Doom en un sitio web del juego conocido como asefdecaos.com hay una foto de una familia que incluye dos hijos un padre una madre y el perro la familia estaba viajando en su coche cuando tuvieron un accidente y se estrellaron contra un árbol toda la familia incluido el perro murió en el accidente la ubicación del accidente no está clara pero que buen misterio la puta madre o podría estar cerca de la ubicación del bingo gil donde Franky se encuentra por primera vez con el perro se pueden encontrar fotografías de un perro perdiguero similar en la sala de estar en el dormitorio de Tracy en la mansión de Santa lo que podría indicar que alguna vez tuvieron un perro Black Project Project The Truth es uno de esos personajes misteriosos que a los creadores de este juego les encanta darnos y desde su inclusión al juego donde nos dará una llamada como un hombre misterioso se nos deja ver más en un hippie el cual le encanta fumar hierba pero a lo largo de sus misiones se nos deja ver que tal vez toda su locura y cosas llenas de conspiraciones tengan un poco de razón pues en esta misión se nos encargará infiltrarnos al área restringida con el objeto de robar el proyecto negro por órdenes de truth wey esta misión es tal vez la misión más alucin wey de todo el GTA son andreas o sea hay muchas misiones muy alucines wey si pero esta particularmente wey es un nivel de alucina así absurdo wey absurdo se desbloquea al superar con éxito la misión esto huawei de mike toreno esta misión inicia en el aeropuerto de bernard al infiltrarnos entrar en un fuerte tiroteo con el ejército podremos llegar a una sala donde la zona más baja es una mamadota la del avión el último paso de la misión es escapar del área y entregar el proyecto negro a truth para escapar CJ simplemente tiene que elevarse con ayuda de la mochila propulsora hasta huir del área una vez fuera los desesperados militares intentarán atacar a CJ con sus armas pero dando la altura que se encuentra es inútil sin embargo si Carl no desactivó las torretas antiáreas de la sala de control va a ser algo más difícil el escapar de ese lugar pues las torretas intentarán derribarlo aún así CJ consigue esquivarlas todas quedando solo el paso de entregar la mochila propulsora a truth el protagonista va hasta arco del oeste la ubicación de truth donde él ya lo estaba esperando en su nave nodriza tras aterrizar en la cima del arco del oeste y entregar el jetpack a truth CJ le propone esconder el proyecto pero truth la de los C4 si lanzarse el avión explotando ya, ya sé wey que mamadotas wey que mamadotas aún así wey no le llegan a o sea con todas estas mamadas wey ni siquiera se acercan al alucinómetro wey del puto Science Road 3 wey yo creo que aún así se han de quedar como al 20% wey del nivel que te viene manejando el puto Science Road 3 truth ignora y se aleja del lugar dejando de vuelta a CJ solo sin ningún tipo de recompensa al finalizar la misión tras unos minutos del juego car recibirá una llamada de truth avisándole que tenían una cita con el destino dentro de 5 minutos car le pregunta su ubicación y truth responde que se encuentra en el desagüe de aviones de bernat esto para dejarnos otra a las misiones misteriosas de este hombre que se verá más a futuro gringo saludos a faz 09 gringo es la última misión del aeropuerto de bernat y penúltima que CJ hará para truth al parecer truth no consigue aprender a volar con la mochila propulsora y por lo tanto le tocará car volarlo truth quiere un objeto que se encuentra en un tren que está circulando las venturas y que va a pasar por el desierto aunque no sepa que es lo que se encuentra ahí dentro de una caja sabe que es algo valioso y sobrenatural una especie de cieno verde este último mencionado en particular es un objeto misterioso que aparece por primera y única vez en este juego de la saga aunque su supuesta primera aparición no es la saga si no en general wey es que yo creo que si crecer wey es darte cuenta que la historia del gta san andreas es pura mamada wey o sea sigue siendo mi gta favorito se los juro es mi gta favorito pero la neta la historia es pura mamada wey pura puta mamada wey que fue en el videojuego red dead revolver el curioso elemento aparece por única vez en esta entrega es un fracaso de extraña forma que posee cuatro agarraderas de considerable tamaño dentro de las cuales se ha el verdadero recipiente que al ser pequeño no parece tener mucha capacidad dentro del mismo se ha el misterioso líquido que saludos fabri y como su nombre lo dice es color verde como mencionamos truth quiere que CJ robe el objeto de un tren militar que está circulando por las venturas al romper la caja en la que se encuentre veremos el frasco el líquido emite un brillo color verde y un leve sonido los cuales cesan al agarrar el frasco para llevarse a la truth al llegar truth le dice a CJ que ese momento iba a ser llamado el año cero para encima el wey que está jugando el gameplay está pasando la misión de la chingada ya me emputé así se ha de sentir verme pasar el GTA verdad retirarse luego en su nave nodriza este objeto no se nos deja ver para nada más adentro del juego y siempre resultó ser un misterio del cómo es que truth sabe de la existencia de estos objetos y para qué los quiere pues tanto el jetpack como este cieno verde son cosas que el ejército estaba escondiendo muy bien después de esta y otra misión más dejaremos de hacer encargos para este personaje y no volverá a aparecer si no está casi el final del juego que virga es eso la play 7 es que ya la tienen hecha lo que pasa es que es que sony ya tiene la play 7 ya la tienen hecha pero no la quieren lanzar todavía para vender más play 5 amigos es la realidad saludos al jazz 2 y pues es así ciertamente los etiquetemos de esta forma debido a que en realidad rozan este término de una manera muy fuerte y empezamos este puesto del iceberg con la misión en el aire esta noche del GTA Vice City Stories esta es la última misión que Rennie directora de cine dará a Victor Vance el argumento de la misión narra la ardua tarea de Vic por proteger a Phil Collins en su concierto además de ayudar a Rennie a abandonar Vice City esta misión está llena de chistes sin sentido una trama que a pesar de ser entretenida no torga nada al jugador más que una sensación extraña pero dejando esta misión de lado y concentrándonos en el GTA Vice City nos podemos topar con la misión gira publicitaria la cual es la misión final que la banda de heavy metal Love Fizz le da al protagonista Tommy desde su estudio de grabación wey nunca me he pasado el Vice City ni el Vice City Stories o sea los he jugado pero no me pasó ni el 3 ni el Vice City ni el Vice City Stories ni el Liberty City Stories wey si los he jugado y los he jugado durante buen rato wey pero nunca los he jugado bien de principio a fin ah no el 3 si el 3 si lo acabé que pendejo el 3 si el 3 si hasta lo acabé en directo y todo ya me acordé ya me acordé de la misión final está bien pendeja pero el 3 si pero el el Liberty City Stories Vice City y Vice City Stories no y bueno tampoco el 1 el 2 y el de China wey que el de China y wey les iba a subir una historia el otro día pausa rápida quiero que vean esto esto es importante ah donde está uy no sé donde lo dejé wey es que aquí está aquí está aquí está aquí está watchen esto watchen esto atentos atentos sigan viendo sigan viendo wey ya saben que estoy haciendo mi colección de los juegos de GTA entonces encontré el Grand Theft Auto Chinatown Wars para PCP elegí que fuera el de PCP porque los que estoy coleccionando son de Playstation entonces dije bueno pues para que combine voy a comprar pues el de PCP tiene sentido estaba barato estaba como en 300 pesos aparte la cajita en buen estado y todo lo compro lo abro trae el manual y todo pero mira que puto juego trae mira que puto juego trae Indiana Jones Indiana Jones me lleva a la verga Indiana Jones entonces este no me había dado cuenta porque cuando me llevó el juego yo estaba de viaje y pasaron como 5 días y para cuando me di cuenta y lo abrí y todo ya no ya no podía aplicar la devolución del mercado libre entonces bueno si alguien quiere cambiarme Indiana Jones para PCP por el GTA Chinatown Wars le acepto el cambio le acepto el puto cambio en el centro de Vice City el psicópata que se creía muerto por Tommy ha sobrevivido de alguna manera y ha colocado una bomba en la limusina de Love Fist que destacaría si la limusina va a menos de 80 km por hora lo que significa que Tommy tiene que conducir a esta velocidad durante 1 hora 50 minutos 1 hora y 50 segundos de tiempo real hasta que Love Fist y la ropa de viejo que compraste la ropa de viejo ah no eso no lo compré eso lo enseñé en directo desactive la bomba en la limusina durante la misión aparecerá una barra de detonación en la parte superior derecha de la pantalla si Tommy va por debajo de una determinada velocidad se llenará si la supera la barra se agotará si la barra se llena por completo la limusina explotará y la misión terminará en fracaso cuando se desactiva la bomba Tommy lleva a Love Fist a su concierto y tras una escena de corte la misión se completa no sabemos cuál era el motivo por implementar esta misión un poco innecesaria pero ciertamente también esta puede estar catalogada como una de las más fastidiosas de los juegos GTA si regresamos unos cuantos años al pasado podemos encontrarnos con el grande y velloso de GTA 3 es la misión final que el líder de los diablos grande y velloso ¿por qué dijo velloso? si ahí dice venoso el burro le da al protagonista a Clau desde un teléfono público en la zona de Airborne en Liberty City en esta misión Clau va al teléfono público que está sonando el burro le indica a Clau que sigue a un ladrón que ha robado el último ejemplar de Donkey en dos alas y que recoge a los ejemplares mientras sale volando de la parte trasera de una froneta después de recoger todas las revistas Clau mata al ladrón y luego devuelve a la de estos ya me acordé de esa misión para GTA San Andrés tenemos cosecha de cuerpos es la cuarta misión del campo de San Andrés y la primera encomendada por Truth siendo esta misión donde ambos se conocen Truth encomendará esta misión desde su habitación en un pero no diría que sea la más castrosa gracias por pausar el vídeo vea que si wey un abrazo venga usted más que un hermano es un brother amigos parece que estoy vestido de Han Solo soy Han Solo pero café motel en el pueblo Ángel Payne la misión consiste en la infiltración de CJ en una granja con el objetivo de robar una cosechadora por órdenes del mismo Truth cosechadora con la cual a futuro este personaje logrará tener su propio sembradío de hierba pero el cual tendremos que quemar por problemas con la ley en visiones posteriores lo único divertido de esta misión es el poder aplastar a los campesinos que quieren impedir el robo de la cosechadora pues al ser aplastados con este vehículo saldrán empaquetados como si fuera una simple cosecha más en la misión tendrá wey yo no creo que esa misión sea tan castrosa ni de cerca es más yo siento que de seguro la pasé a la primera no la recuerdo como algo castroso un corazón de GTA 4 se nos deja ver uno de esos momentos más absurdos para la trama pues a pesar de ser una de esas misiones sencilla rápidamente da un giro de tuerca y nos deja reflexionando debido a la repentina muerte de un personaje aparentemente importante y un objetivo en el que Nico recorre Liberty City a toda velocidad mientras se desahoga con los cadáveres de su maletero y para colmo este parece que se abrirá por cada golpe que hacemos con el carro todo con esta misión está mal desde la muerte prematura de un personaje importante a la trama hasta la manera en la que nuestro protagonista comienza a actuar quien sabe a lo mejor esto era lo que necesitaba para poder seguir con la historia del juego un pequeño respiro al final del día en la misión para el hombre que lo tiene todo del GTA 4 la balada de Guy Tony se nos deja ver como es que sería una de esas películas de ficción más güey que bueno el GTA 4 cabrón o sea yo creo que también crecer es darte cuenta que que bueno el GTA 4 cabrón no puede ser güey es que es muy complicado repito el San Andreas sigue siendo mi favorito es que le tengo mucho cariño pero igual que bueno el GTA GTA 4 cabrón es más sorprendente mientras avanza en el primer vagón aparecen varios enemigos que intentan matar a Luis tras derribar unos cuantos uno de los enemigos pasa por encima del tren haciendo una maniobra casi mortal para Luis pero este se agacha y consigue salvarse el protagonista llega hacia el primer vagón y lo suelta al resto del tren Yusuf aparece en una grúa aérea y se lleva al vagón con Luis agarrado a él Yusuf aterriza cerca para dejar a Luis en el suelo dando por terminada la misión técnicamente esta misión es como si fuera una de esas películas de acción dirigidas mala y vagamente donde el exceso de efectos visuales y escenas absurdas abundan ya para culminar en la misión Bueno, pero yo creo que ahí se perdona un poquito más porque es como en el DLC, ¿sabes? O sea, la neta las misiones de Gay Tony sí están como más raras pero como que yo particularmente digo bueno, pero a ver es en el DLC es en el DLC no es como en la historia original Siendo que en sí las historias o sea, la historia original del GTA IV la de Nico o así hay misiones alucines pero no al nivel de Gay Tony de la balada del homosexual Antonio saludos para FX Tuival muchas gracias y saludos para Henry Henry X32 solicitud de amistad de GTA V tu tarea aquí como Michael es infiltrarte en las oficinas del propio Facebook de GTA en el juego es más esa es yo ahora que lo pienso wey Gay Tony es una buena manera de inclusión wey porque te cae bien ¿sabes? no se siente forzado te termina cayendo bien el Gay Tony y dices no mames ese wey es de huevos cabrón ese wey es la verga wey la neta hasta yo también quiero ser gay cabrón o sea te cae bien wey y luego el otro cabrón es latino el Luis López wey que inclusivo el GTA no me jodas que inclusivo Luis López es latino wey el Gay Tony pues es gay Nico Belli que es un migrante pakistaní o no sé de dónde yugoslavos de dónde chingados es ese wey wey que inclusivo el GTA 4 que juegazo un aplauso para Rockstar colocar un dispositivo aunque la infraestructura es bastante normal todo el montaje y la ejecución son pura sátira para empezar tienes que comprar ropa informal que no combine con la tuya para que te dejen entrar y una vez dentro de la oficina puedes explorar la más odiosa de las empresas tecnológicas hipster maravillándote con el tablón de anuncios de la oficina y escuchando los fragmentos de las conversaciones entre los empleados es un maravilloso alivio cómico en medio de la historia del GTA 5 un aire fresco para poder despejarse un poco de lo que es toda esta cruda y fría trama de GTA 5 esa misión está muy buena misiones más difíciles a ver vamos a ver si es cierto ahí si yo le sé y lo han visto lo han visto me han visto si hablamos de cosas difíciles dentro de la saga de GTA nos podremos topar con muchas cosas pues desde minijuegos conseguir algún objeto o incluso terminarlo al 100% es una tarea algo complicada pero ciertamente cuando hablamos de estas cosas difíciles siempre pensamos en las misiones pues todos tenemos esa mente aquella misión que nos costó horas y horas completar por lo difícil tediosa aburrida que podía llegarse a poner cabe decir que las que mencionaremos son criterio del público en internet e igual manera no están listadas de la menos difícil a la más complicada solo las mencionaremos por ser aquellas que en verdad presentan un reto a la hora de querer completar el juego en su mayoría o ya de plano tener como misión personal el terminar estas cejas de GTA sería todo un dolor de cabeza comenzando con la misión tiempo sexy del GTA 4 la balada de gay Tony en esa misión Yusuf envía a Luis a robar un helicóptero militar en el yate de unos traficantes de armas para satisfacer a su padre Yusuf le dirá que quiere trabajar con Tony realizando franquicias de locales nocturnos en distintas partes del mundo y que hará a Luis y a Tony muy ricos Yusuf le explicará que los dos son socios antes de ir castrosilla pero no está fatal o sea si la recuerdo un poquito castrosa pero no no fatal de hecho ninguna misión de gay Tony la recuerdo fatalmente difícil saludos a Nico Witeni muchas gracias de gay Tony no luego del GTA 4 si del GTA 4 hay una que igual es de del GTA 4 recuerdo que hay una como de perseguir un helicóptero no decías que tú persigues un helicóptero o vas en helicóptero y persigues un coche no recuerdo como era pero si recuerdo que era un castre irse Yusuf le dice que lo llame cuando llegue Luis se dirige al puerto deportivo y se sube a la lancha navega hasta el yate y teniendo cuidado de no alarmar a la lancha patrullera que protege al yate se verá friki hablando con unos empresarios de armas sobre el buzzard al llegar Luis sube rápidamente a las escaleras y roba el buzzard nuestro personaje tiene el helicóptero le ordenó oye que feo le corre el GTA este cabrón güey oígame mi estimado geek se anda buscando los gameplays corridos en un pinche Pentium 2 cabrón saludos al Kevin al solo hay medo muchas gracias al Bob Torongar al Oscar Dash bienvenidos una que destruye el yate y no deje a nadie con vida utilizando las amatregadoras y los proyectiles para no tener problemas con los traficantes cuando se hunda por completo el yate Luis debe para cuanto el GTA de Game Boy en los stream ah siento que el de Game Boy sería muy tedioso si acaso me gustaría pasarme en stream el 4 pero siento que así ya jugar el de Game Boy el de Play 1 el Chinatown así sería muy tedioso hey saludos a la Michelle que rollo no me llegó la notificación tienes que enviar tú la notificación destruir las 3 lanchas que huyen luego de hundirse el yate un grupo de los pocos traficantes que quedaron vivos huyen entre lanchas negras a las cuales hay que disparar para destruirlas y que no que güey ni le carga la pinche textura del barco que pedo ni le carga la vida de la organización ahora Luis llama a Yusuf diciendo que no dejó a nadie con vida Yusuf le dirá que entregue al Buzzard en su helipuerto en un edificio ubicado en Long Azur en el cual estará esperando su hombre de confianza después de dejar el Buzzard Tammet lleva al helicóptero y finaliza la misión la misión OG Log de que te hacen Andrés sin duda nos dejó a muchos frustrados en esa misión cuando recogemos a OG Log de la comisaría se nos pide que conduzcamos hasta la casa de Freddy ya que Log lo quiere muerto cuando Freddy se escapa resulta difícil matarlo debido a las estrellas calles y que hay que centrarse constantemente en el objetivo mientras se conduce una moto el tráfico sigue añadiendo otra capa de dificultad de la misión no es tan fácil de completar sumándole la mala puntería o sea a lo mejor si la cagas la primera vez pero ya que te sabes más o menos la ruta de por dónde ir ya la haces mejor yo recuerdo que esa cuando la pasamos no la hice a la primera pero luego ya que te aprendes más o menos dónde es la ruta y dónde dar vuelta ya la haces bien ya la haces bien a que tiene OG Log y la manera tan irreal de manejar de Freddy nos deja una misión que si o si repetiríamos unas cuantas veces antes de completarla ya que esta será más ensayo y error que otra cosa Tormenta de nieve de GTA IV se desarrolla cuando Elizabeth le pide a Nico que busque la bolsa de Coca-Cola en el hospital de la isla de la colonia una vez que Nico la encuentra no llega al lugar y se hace extremadamente difícil para el jugador escapar de la isla ya sea de pie o a vehículo el LCPD se amontonará en sus talones para acabar contigo y escapar de la isla en solitario es agotador después de una o dos repeticiones superarás fácilmente la misión o al menos es lo que se espera de tanto fracasar y volver a jugar la neta esa sí es cierto si está castrosa por la vida güey esa es pa' aventársela con trucos mano la neta esa sí está castrosa el mismo juego nos pone a robar el banco por millones de dólares lo cual no va a ser nada fácil después de que te hayas llevado todo el dinero en efectivo la policía en Londres está a la entrada esperando a que salgas te abrirás paso constantemente por los callejones mientras los policías te persiguen después del robo para volver a la residencia de los McCrary tienes que perder el nivel de búsqueda regresando a GTA San Andrés tenemos líneas de suministro casi todas las misiones que tienen un papel de vehículos aéreos son complicadas y esta no es la excepción y te llevará una cantidad de tiempo considerable es una misión que nadie puede olvidar fácilmente que dolor de cojones esta sí para que veas que dolor de cojones no me jodas maualitas maualitas muchas gracias muchas gracias por la sub por el tercer mes por acá gracias un abrazo saludos gracias gracias seguimos trabajando para ti ya que terminar esta misión es un logro en sí mismo en esta misión tienes que controlar un avión de miniatura y tienes que matar objetivos que están en constante movimiento sumándole que el manejo del avión de miniatura es muy complicado los controles poco fiables hacen que se... ¿qué prefieres? ¿hacer esta misión o que te pateen los huevos? ... frustrante y añade más complejidad a la misión GTA Vice City nos dejó malos recuerdos con la misión el corredor de la muerte como su nombre indica tendrás que morir de forma consecutiva para completar finalmente esta misión hay un temporizador y tienes que llegar rápidamente al desagüe antes de que Lance muera la salud de Lance seguirá bajando considerablemente y tienes que conducir lo más rápido posible para salvar a tu amigo de los problemas y evitar volver a jugar la misión desde el principio pero sabemos de sobra que esto no pasará en unos cuantos intentos y te tocará repetir hasta el cansancio esta misión es que hay coraje porque yo si me quería pasar el Vice City porque pensé que cuando sacaran las ediciones definitivas tanto el 3 como el Vice City iban a tener como que mecánicas un poquito más modernas o sea probablemente como mínimo como el San Andreas como el 4 sería muy chingón o como el 5 pero no cambian los gráficos la iluminación cambian los modelos pero las mecánicas siguen siendo del 2000 de que año es esto del 2004 o sea se siguen sintiendo así entonces eso no lo hace malo pero si esperaba que ahora que salieran los remasterizados se pudiera ser más disfrutable y un poco más moderno pero no no es así ni modo tocará pasárselos con las mecánicas del año de mi tatarabuelo saludos a IDCC 919 muchas gracias también alguien sabe si el KOTOR el Star Wars Knights of the Old Republic de Switch tiene tiene algún cambio se ve HD o algo porque es un juego que me gustó mucho y que me gustaría tener y más una consola portátil como para jugarlo de vez en cuando pero no sé si si tenga algún cambio la escuela de vuelo en GTA San Andrés fue sin duda una de esas piedritas en el zapato que más lastima esta misión pone a prueba tu paciencia y tus habilidades de vuelo los controles de los vehículos aéreos serán torpes en el mejor de los casos aprender a volar no es fácil sobre todo cuando estás en San Andrés cada vez que saltarás el aro te estregarás de forma bastante torpe los múltiples intentos harán que te sientas un poco confiado en los retos posteriores y cada reto al que te enfrentes va a pasar por delante delante del anterior esto sin duda causa el mayor estrés en muchos de los que jugamos seguimos con las aventuras de CJ pero ahora en la misión aunque en esa ah exacto en PC es más fácil número uno y número dos una vez que ya lo supiste hacer por primera vez o sea una vez que ya supiste cómo manejar el avión ya luego lo puedes hacer bien o sea evidentemente si te pasaste la misión en su momento hace 20 años güey o sea luego ya lo haces bien pero si lo tuvieras que hacer hoy día por primera vez sin saber nada de los controles y de las mecánicas si te matas ahí o sea neta te dan ganas de matarte güey de lado equivocado de las vías si dijimos que la escuela de aviones era una piedra en el zapato esta misión tendrá que ser de caminar descalzo sobre clavos no por nada es uno de los memes más famosos del juego y del internet en general para quien no conozca la misión básicamente vas a una moto con Vickesmo en la que tiene que acabar con los miembros de la banda vagos las dificultades son la pista las escasas habilidades de Vickesmo para disparar y los trenes de la pista equivocada ciertamente creemos que más de una vez nos tocó escuchar esa típica frase de seguir el tren mientras jugaba saludos para Hecline muchas gracias o sea yo creo que el problema de esta misión es que es una misión de una dificultad moderada pero está como que muy al inicio del juego o sea como que apenas o sea si jugaras GTA San Andreas por primera vez o sea como que esta misión aparece muy temprano güey todavía apenas no te sabes ni limpiar la cola apenas estás así entendiendo el juego y de repente huevos güey rífate cabrón entonces ese es el pedo evidentemente repito si ya te pasaste el GTA San Andreas ya sabes jugar GTA como que te llevas bien con los videojuegos y ese pedo pues ya la pasas más fácil güey pero que te venga de buenas a primeras güey en tu pinche primeras dos horas de juego si te dan ganas de agarrar así una pistola güey siete balas en toda la polla estas me chocan porque están bien raras las caras de estas viejas güey nomás por eso me dan miedo me acuerdo que cuando lo jugamos güey me daba miedo la cara de esta señora güey toda una travesía demasiado difícil para el primer GTA en 3D a mí me excitaba poner un güey bueno cada quien cosas de gustos las misiones de Marty Chunks ¿quién es Marty Chunks? güey si bien la saga siempre se ha caracterizado por tener algunas misiones y escenas bastante irrealistas para el universo y ambiente que se quiere transmitir la verdad es que sus inicios a los chicos de Rockstar no les importaba jugar con este tipo de límites realistas e incluso morales pues en GTA 2 a nuestro protagonista Klaus se le era encargada la tarea de atraer a varias personas hasta una fábrica de salchichas para ser procesados de una manera bastante cruel esta misión tenía por nombre los perritos calientes son personas y en su momento fue punto de varias críticas bueno que en la tercera entrega de Rockstar querían referenciar esta polémica misión en su nuevo título es así como nace las misiones de Marty Chunks estas aparecen solamente si hemos pasado todo el juego tampoco aparecieron oye pero si lo acabé solo que ya no quise volverlo a jugar después marcadas en el mapa como una misión regular solo son accesibles a través de un teléfono público ubicado en una esquina de la fábrica Beach and Dog Food la primera de tres misiones se llama el criminal en esta Marty nos contacta y es que su fábrica de comida para perros está bancarrota y el banco no deja de hostigarlo debido a sus deudas nuestra misión es encontrar al director del banco y hacernos pasar como su chofer llevarlo hasta la fábrica y una vez ahí Marty lo noqueará para echarlo a la trituradora debemos de mencionar que en algún momento se muestra explícitamente el cómo ocurre este proceso a ver a ver a ver pero pónganlo pónganlo a ver pónganlo es que a mí a mí para eso no es nada yo me veo el blog del narco todos los días a mí me excita el terror a ver simplemente el jugador escucha los sonidos y de ahí nos podemos hacer una idea después de esto tenemos que llevar el auto con el que recogimos al director y llevarlo al desvesadero para no dejar evidencias la segunda tiene por nombre de los ladrones es de los personajes es de esos personajes que nadie recuerda de nuevo Martin se pone en contacto con nosotros y nos comenta que contrató ladrones para que saltaran su propio hogar y así poder cobrar el dinero del seguro el único inconveniente es que los ladrones le exigían más dinero a cambio de su silencio así que nos mandan a recogerlos con la excusa de pagarles el restante aquí pasa lo mismo oye pero ¿cómo encuentro esa escena güey? o sea me quedé con la duda güey voy a ponerle GTA 3 sauce sauce machine a ver si sale ¿cómo podré encontrar eso güey? ya la viste GTA 3 que salchicha edition no sale nada es lo que salió yo pensé que había algo aparte donde si se veía bien güey que porquería güey yo pensé que así se veía como entraba y así le hicimos una trampa y los arroja a la trituradora solo que en vez de destruir el auto lo llevamos a repintar después de esta misión la mujer nos pide que nos encarguemos de su esposa ya que representa un gran gasto para él y sabe que tiene un amante muere de la misma forma y por último está su amante como dice su nombre aquí nos tenemos que hacer cargo del amante de su esposa la única y mayor diferencia es que al momento de atraerlo a la fábrica no sé pero se escucha buuuu buuuu oye oye buuuu Martin lo estará esperando afuera y lo intentará convencer que pase a su oficina pero él se niega y termina matándolo con una escopeta si bien estas misiones no son la gran cosa y a comparación de la misión los perritos calientes son personas esta está bastante descafeinada ya que no se escuchan los lamentos y los agónicos gritos poner adentro de su título a modo de homenaje aparte que una buena parte de los jugadores desconocía estas misiones ya que aparte de que solo son accesibles en un punto concreto también se necesita estar a la hora adecuada así que se podrían catalogar como misiones secretas nah que chafa no gore no divertido no gore no xd esta es otra de esas misiones bastante crueles y moralmente cuestionables esta le pertenece al Vice City Stories y en la misma nuestro prota y su hermano tienen que cerrar un trato de mercancía con un conocido a la hora de ir a cerrar el trato resulta que el cliente estaba acompañado de una película de zombies de igual forma los chicos de la producción estaban bastante atareados ya que de pronto cerrarían el centro comercial donde estaban filmando el hermano de Victor lo convence para que le ayude al director en lo que hicieran el trato Vika acepta y proceda a firmar tres tomas las cuales se traducen para el jugador en tres oleadas de actores disfrazados como muertos vivientes los cuales tenemos que aniquilar lo crudo de la situación es que Victor no tiene ningún reparo en mencionar que va a utilizar armas reales y proceda a matar a todos los actores como se supone que están grabando nadie se percata que de hecho se está cometiendo una masacre en estas tomas al final el director les agradece la ayuda y el trato de la mercancía se cierra si bien toda la violencia presentada es bastante caricaturesca la verdad es que a muchos no les terminaba de agredar el hecho de matar a inocentes en este contexto si bien como jugadores podemos desatar el caos de las calles resulta inquietante el hecho de que el personaje que controlamos tenga una moral tan podrida como la de nosotros bueno es que eso si es lo raro o sea claro o sea tu puedes ir en la calle en GTA y matar a todo el mundo explotar a todos y matar a un perro si quieres pero o sea el hecho de que esto sea canon y de que la misión te obligue a matar a actores inocentes eso es lo eso es lo raro bueno no puedes matar al perro verdad bueno no pero puedes matar ciervos y cosas así no saludo para ICR656 muchas gracias de admit esta pertenece al GTA Liberty City Stories en esta nuestro protagonista Tony va a hablar con su madre pero como de costumbre ella está muy molesta con su hijo pues Giovanni Casa ha dejado de pagar la protección si se puede si se puede matarlos no es que hay uno que no se puede matar porque me acuerdo que una vez estábamos jugando GTA V y hay un perro que está en un monumento que es como parte de una misión o de un lore y así y ese no lo puedes matar Tony le había sacado unas fotos vestidas de bebé junto a dos mujeres galantes para mostrar a su madre el tipo de persona que era ella le recrimina a Tony que en su lugar su padre ya lo hubiese hecho picadillo bastante molesto va hasta la carnicería de Giovanni y le dice que necesitan hablar en privado y se suben en el coche durante el trayecto Giovanni comienza a ponerse bastante nervioso ya que sabe por donde va el asunto e intenta persuadir a Tony con varios sobornos y demás súplicas pero Tony en ningún momento dice ni una palabra hasta que llegan al acerradero aquí intenta matar a Giovanni con una sierra pero falla antes de que pueda ir que el jugador acabe con él seguirá una cinemática donde Tony no deja de machacar una y otra vez el cadáver hasta volverlo trizas una vez que haya terminado el jugador deberá llevar los restos en una furgoneta hasta la carnicería y será atendido por un empleado el cual felicita a Tony por traer una carne de tan buena calidad y procede a pagarle lo más cruel y brutal de la misión es ver como Giovanni implora por su vida y como es que se le es arrebatada si podrán ser algunos pixeles matándose en una pantalla pero a más de uno le habrá sorprendido esa escena muy mafioso si me lo preguntas que en el padrino a alguien le envían la cabeza de un caballo o algo así güey la neta muy mafioso muy mafia italiana si me lo preguntas Grupo Epsilon Muchos piensan que la inclusión de la secta Epsilon en GTA V fue una completa novedad ya que fue el foco de muchos misterios que se vinieron con los OVNIs y demás sucesos paranormales que se podían ver en el juego pero la verdad es que este se remonta hasta GTA San Andrés pues en algunas estaciones de radio se puede escuchar propagandas sobre la misma y de igual forma se pueden encontrar varios patrones y personajes que pertenecían a esta pero mucha gente no notó su presencia ya que aparte de estas menciones no hay nada más allá que no recuerde su existencia aún así es donde de hecho si rompe las puertas traseras se ve el cadáver no me jodas güey es que mira tratándose de un juego de GTA que va de mafias va de crimen organizado y tal o sea es que es de esperarse que haya misiones así y haya misiones crueles y misiones mierdas y frías güey o sea es un poco de esperarse o sea los protagonistas son malos güey no son buenos o sea son hijos de puta mercenarios güey que matan por dinero güey es un poco de esperarse ningún protagonista yo creo que del GTA es bueno güey todos son unos hijos de perra digo cada uno más o menos güey por ejemplo Frank no que Trevor es muy hijo de perra probablemente Franklin sea un poco menos hijo de perra pero todos son hijos de perra güey ay qué pedo evitó que alguien inventara un método ultra secreto para poder desbloquear una misión secundaria que involucraba a la secta se suponía que el jugador debía de vestir con prendas azules tener la silla y delgado hacerse el mayor no el chop también es malo porque se meaba en la calle y se cagaba y le valía verga también es malo güey número de tatuajes con cruces posibles tener un collar con forma de cruce en todo momento después se tenía que conseguir una Desert Eagle un bastón unas gafas de visión nocturna y acostarse con nueve mujeres galantes todo esto el día 157 dentro del juego y sin haber usado trucos en ningún momento si logramos hacer esto tendremos que ir a un granero ubicado a las afueras de la ciudad de los santos y allí encontraríamos una camioneta roja donde supuestamente estaría el líder de Epsilon y nos permitiría jugar una misión secundaria obviamente nada de esto resultó cierto pero generó bastante revuelo en su momento tanto que los chicos de Rockstar decidieron hacerle un homenaje a estos absurdos requerimientos a las misiones del GTA V pues para ir desbloqueando las misiones tendremos que hacerle un donativo a la secta comprar el traje de la misma vestir con colores azules hacer más donativos buscar tres objetos con un radar dar más dinero entregar un avión correr ocho kilómetros para el desierto llevar el traje de Epsilon por diez días seguidos encontrar una serie de coches por todo el mapa y por último estar escoltar un camión lleno de dinero de la secta todo para que al último nos entreguen un tractor oxidado son una serie de requerimientos tan ridículos y tan tediosos como los que se crearon para el San Andrés evidentemente esto ha hecho a modo de burla de todos aquellos que creyeron en el mito original la neta está chido güey dirían que el GTA V es el GTA con más fanservice que existe si no si yo creo que si fácilmente güey incitando al macho esta es otra de esas misiones bastante crueles del universo 3D esta pertenece a Vice City y es la segunda misión encargada por Matchbiker tras una plática donde Michi y Tommy hablan de traición y resentimiento por parte de las familias criminales el jugador es arrojado a las calles con una nueva barra en la interfaz el caos metro y un contador de dos minutos nuestro objetivo es desatar el mayor caos posible en la ciudad el medidor se llena mientras acumulemos más muertes de civiles y explosiones de autos tengamos progresivamente el nivel de búsqueda aumentará y deberemos de sobrevivir hasta que la barra se llene una vez que eso pase la misión da por terminada creemos que ya obviaron por qué estas misiones mencionaban este puesto y es que a muchos grupos y organizaciones les preocupaba que las personas fueran orilladas a cometer actos de este tipo así que terminaron sacando la misión de las versiones alemanas y francesas a la verga burning the es que ese es el tema o sea eso perfectamente lo podría hacer fuera de una misión pero el hecho de que esté dentro de una misión y sea canon eso es lo turbio es lo turbio porque significa que el güey si lo hizo si lo hizo y le pareció una buena idea para muchos el protagonista con la moral más aceptable es CJ ya que durante su historia es el que tiene el menor número de delitos cuestionables aunque no se escapa de sus excepciones saludos al Charlie Phantom yo hice toda esa mamada del Epsilon para poder platinar el GTA V wow o sea te faltan como logros del online pues agrega mira acá hay varios güeyes ¿quién quiere jugar con este verga? ¿quién quiere? digan yo díganle yo seré tu amigo yo seré tu amigo cabrón esta misión CJ se reúne con el grupo de policías Crash quienes le encargan la misión de eliminar a un traficante de los vagos que no ha pagado su cuota entonces el jugador debe de ir hasta el edificio de departamentos ubicado a un lado de los Road Streets lo curioso es que el personaje tendrá que prenderle fuego al edificio para acabar con la mayoría de ellos y si no lo hacemos no podremos completar la misión si bien esto se puede dominar como algo cruel la misión es más recordada porque cerca del final tenemos que rescatar a una chica atrapada en el edificio en llamas solo para que después que pueda convertirse en una de nuestras novias del juego esto fue bastante referenciado cabrón pues le salvó la vida a su superhéroe cabrón el super Carl Johnson el superhéroe le salvó la vida a la damisela cabrón son memes de la época diciendo que si querías una novia simplemente tenías que incendiar su casa y rescatarla uno de esos memes viejos que se fueron perdiendo con el paso de los años acolito altruista acolito la secta de los altruistas acolito acolito no es otra de las tantas que hay en la saga acolito esta se caracteriza por estar formada por algunos lunáticos extremistas que se suelen pasar de voz por su campamento estos son altamente hostiles hacia Franklin y Michael pero Trevor es bienvenido en ese círculo por todo el mapa nos encontraremos con eventos aleatorios donde algún peatón nos pedirá que le demos una ventona a su destino pero el cuidador los tiene que llevar con la secta así que le estamos entregando a gente inocente a este grupo de psicópatas lo curioso es que estas misiones son de lo más simples y aún así tienen su propio logro dedicado y así es como llegamos al final de este iceberg acerca de las misiones más curiosas polémicas y extrañas de la ceja de GTA cuéntanos ¿llegaste a jugar alguna de estas? no odio GTA nada como jugar Driver ese era un juego de hombres cabrón el GTA a mi se me hace que es para viejas nada como jugar Driver en el Playstation 2 en mi pinche tele de taxista cabrón ¿crees que hizo falta alguna? hazlo saber en la caja de comentarios si nada más que decir el equipo de Akandrick se despide y esperamos verte de vuelta en un próximo video hey está bueno la neta no puedo creer lo bueno que está este puto iceberg no me jodas creo que deberíamos de jugar así como lo dije conclusión el iceberg está chingón pero aparte no solo eso sino que creo que deberíamos de empezar a jugar en vivo más seguido GTA 5 solo con mods y tal y luego de repente en línea haciendo golpes y todo eso y también tal vez de repente jugar el GTA 4 siento que pasarse el GTA 4 podría ser una experiencia muy cagada